El mar es el gran productor de alimentos naturales, porque no es como la tierra, la tierra tú tienes que invertir, sembrar para cosechar, acá no, los recursos están. El mar nos da movilidad, el mar nos da libertad, nos da autonomía, nos da la soberanía alimentaria que necesitamos. Cuando nos presentaron el proyecto dijimos, acá está la posibilidad del despegue nuestro. Comunidades están súper abiertas y también yo creo que visualizan la necesidad que entrega las posibilidades de este proyecto, que es poder generar una articulación entre las instituciones públicas, la academia y las comunidades costeras, y también en el fondo generar este sistema de gobernanza. Este proyecto tiene como objetivo desarrollar e implementar un sistema de gobernanza que articule, coordine e integre a los servicios públicos, a las comunidades locales, la academia y los actores privados que usan de alguna u otra manera el maritorio del archipiélago de Jumbo. Esta reunión a mí me encantó porque todo a una, todo ejemplo que todo lo que hicimos fue en conjunto, y esto es lo que uno valora como presidenta de ver que la gente te está apoyando, ejemplo que la autoridad, ejemplo que los sindicatos que estamos, estamos todos unidos en una. Que si este proyecto ya está como ejecutándose, que la opinión de nosotros que sea importante, porque no queremos que nos impongan cosas. Daría que se trabajara en primero con los niños, creo que los niños son el futuro de este pueblo, donde ellos puedan aprender de lo que se trabaja acá con la ayuda de este proyecto. Y esperamos, ¿no es cierto?, con la ayuda de autoridad, ayuda de nosotros, poder sacar a Jumbo adelante, salir un poco del anonimato que estamos, porque muchas personas no conocen Jumbo, recién llegaron unos turistas, primera vez que venían y les quedaron maravillados. ¡Apagando! 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 Gracias por ver el video.